Bueno, aquí estoy en Kotzko, no grabé antes de entrar porque en la entrada tienen mucha seguridad, incluso había hasta unos soldados afuera y el control que tienen es como, pues no exagerado, la verdad para mí está súper bien y bueno, es uno de los lugares que no te dejan estar grabando, aparte de que tenía igual a la entrada un guardia de seguridad, pero así que disculpen la forma en cómo estoy grabando y de ahí, que están viendo el video, se ve una parte como borrosa, pero es porque ya protegiendo igual el teléfono, entonces de repente así como que se caía y la protección y luego la tiene que volver a levantar pero este, bueno ahí ustedes pueden ver realmente cuánta gente hay, si hay un poquito más de personas haciendo, pues sus compras, todos van protegidos, ya pasaron por ciertos cuidados antes de poder entrar y bueno, esta es parte de lo que les estoy grabando, también de ahí, saliendo de aquí de Kotzko, fuimos a Sam's, nada más que ahí sí ya no pude estar grabando y después de ahí salí al Superama porque es como un lugar donde están los dos súper juntos, bueno a un lado casi pero ya no pude grabarles porque ya me había tardado, la verdad me tardé muchísimo, salí a hacer unas actividades con mi mamá antes de ir al súper y cuando vi, pues ya mi hijo ya me estaba marcando, incluso estando aquí en Kotzko, me marcaban porque ya había yo dejado también a Mateo no saco a mis niños conmigo, pero Mateo sí ya estaba ya un poquito ya inquieto de estar aquí en la casa y yo iba así como ya muy retrasada en el tiempo, entonces no pude grabar esas compras pero bueno, un poquito más adelante ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que compré, aún faltan más cosas pero bueno, y también en el video van a ver que hice la compra de dos pollos, uno de los pollitos rasquizados se los llevamos a mi hermano y el otro, pues nosotros para la casa pero cuando salimos mi mamá y yo así de que, ajá, y las pizzas porque ya agarraron así como que de ley cada vez que salimos nosotros mis hijos piden pizza, entonces su pizza y la nieve, entonces teníamos que pasar por la pizza y pues bueno, fuimos a comprar la pizza y ya nos fuimos a la casa entonces el pollo teníamos mi mamá y yo contemplado comerlo al llegar a la casa pero bueno, fue el pollito el que tuvimos que dejar y comerlo al siguiente día hice unos tacos dorados, pues para aprovechar el pollo pero bueno, ahorita lo van a ver, este, como preparé mis tacos y bueno, este, me gusta mucho, la verdad, la diferencia de cómo te cuidan o la protección que tienen aquí en Kotzko, a diferencia de Sams en Sams es muy, muy, muy distinto este, y en Superama igual, o sea, todos van entrando, no hay ningún problema igual aquí en Kotzko, o sea, todos los que van llegando van entrando este, solamente puede entrar una persona, no puede entrar más personas y estaban comentando igual que personas de tercera edad, pues no podían entrar pero realmente, este, a los tres super que fui ese mismo día yo veía personas de tercera edad haciendo compras incluso cuando estuvimos en Sams, mi mamá se llevó un carrito porque ella entró hizo, este, compras ella aparte, igual en Superama ella hizo compras y yo igual, entonces, este, si te permiten entrar pero bueno, tienes que tener cuidado si hay gente que llevaban guantes, este, otros llevan las caretas pero bueno, todos entran con cubrebocas eso es lo más importante que te están pidiendo para poder entrar y bueno, aquí ya vamos ya para lo que es la área de las cajas igual lo que tiene Kotzko es que tú dejas tu carrito y eso ha sido siempre, de una parte dejas el carro y te colocas del otro lado y hay un personal ahí que va bajando las cositas que tú llevas en tu carro y no te, ahora sí que no estás tú bajando tu mercancía ellos bajan tu mercancía, ellos se la acomodan y pues ya, pero ellos tienen mucha seguridad incluso aquí en Kotzko no tocas, o sea, ellos no tocan tu tarjeta de membresía o sea, tú les pones la tarjeta y rápido copian el código y ya en Sams no, en Sams te ponen como una tablita y ellos tocan la tarjeta, la digitan y te la entrega y en Superama, pues bueno, la forma de pagar es igual, ¿no? mira aquí, aquí yo dejo mi carro y me hago yo a un lado y este, posteriormente un chico va a empezar a acomodar la mercancía ahí lo vemos él acomoda este, la mercancía y aquí ya saliendo, este, igual pusieron un área en donde tú entregas el ticket el ticket ni siquiera la señorita lo toca o sea, antes tú tocas tu ticket pero bueno, esas son partes de las compras que ya hice que no, este, mostré son algunas de las compras y bueno, mis hijos da igual sus chocolatitos o sea, que igual siempre piden aquí quiero hacerles unos hot dogs pero bueno, aquí quiero hacer unos videos pero unos hot dogs así súper, súper, súper especiales esta es manteca porque, este, bueno, no pudimos conseguirla en otro lado y este es cilantro con perejil y bueno, aquí compramos igual nuestras tortillitas de harina las peras, este, compramos frutas y otras cositas más esta es igual, este, que les encanta a mis hijos para, este, alguna malteada algún licuadito, así les encanta la cremita batida arriba y bueno, este, a este caldo de pollo se los recomiendo así, sabe muy rico, la verdad es un caldo de pollo, perdón, orgánico y la crema, la crema no puede faltar en la casa porque a mis hijos les encanta y bueno, a mí también me encanta esta es la asesina es una asesina riquísima realmente es muy, muy, muy rica y bueno, aquí, lo que ven ahí son unos camotes porque quiero hacer un camote así dulce pero no como los típicos de que hacen, este, como por noviembre y este, este, ahí está nuestra cocoa estas son hot cakes que me encantan también porque no necesitan leche ni nada más que solamente agua y bueno, el azúcar que nos gusta a nosotros consumir es la moscavada y la nutella que les encanta también a mis hijos que es igual así como que no puede faltar y esta maple que estoy enamorada y sus duraznos de mi mamá que quería sus duraznos y bueno, la jerchi igual así para los licuados los licuados o las nieces las lecheras no pueden faltar también para los postres y bueno, este es el desinfectante que yo uso es para pescados para carnes este, para todo y esta también es una latita que es de pollo también sabe muy rico y la verdad tiene así como que les puedes preparar en muchísimas formas la maruchan que les encanta a mis hijos que también no me gusta que la coman muy, muy seguido pero bueno y la sal de mar o sea, ya hacía falta la sal de mar ya era un frasquito que habíamos comprado que me ha comprado mejor dicho en una ocasión porque le llama mucho la atención el tamaño pero bueno vamos a comenzar a preparar este pues los ricos taquitos de pollo dorados pero bueno esa fue parte del súper que hicimos aún faltan más cosas por mostrar pero bueno siento que ya se hizo muy largo el video bueno aquí voy a hacer unos taquitos dorados con el pollo rostizado del día de ayer ya que cuando salimos del súper se nos había olvidado mi mamá y a mí que mis hijos nos habían pedido una pizza que ya es como de costumbre cada vez que salgamos piden su pizza entonces tuvimos que ir a comprar las pizzas y bueno ya regresamos a la casa y eso fue lo que comimos pero bueno para que no se nos echara a perder el pollo pues surgió la idea de hacer unos taquitos dorados que los que estoy haciendo ahorita en este momento a nosotros nos gusta acompañarlos con lo que es la lechuga la crema el queso y una salsa verde y roja pero bueno la salsa verde en esta ocasión fue una salsa comprada de un lugar donde acostumbramos a comprar la cecina el queso de rancho y la crema igual de rancho entonces voy a ocupar esta salsa verde tenemos la salsa roja que mi mamá hizo con chile serrano y chile habanero esta salsa yo creo que si va a estar picosa no tanto pero si un poquitito y bueno pues aquí estamos viendo como hacemos nuestros tacos esta es la forma en como yo los hago me gusta ponerlos así de tres con un pelillito porque siento que se me hace más fácil a la hora de dorar los tacos tanto para sacarlos como para poder freírlos y siempre me encanta el sonidito que que hace el momento de estarse friando los tacos es algo que me encanta ya llegó la hora más esperada para mí que es el momento así ya de decorar nuestro plato de servir nuestro plato ya para poder degustar de ellos y bueno en esta ocasión te digo estoy ocupando solamente lo que es el queso de rancho y me encanta a mí el aguacate si no sabía no es algo que me encanta me encanta el aguacate me gusta mucho la salsa en realidad me gusta que mis tacos casi casi estén muy caldosos por la salsa pero bueno vamos a degustar de estos tacos y díganme ustedes qué tal les parece bueno así es como quedaron nuestros tacos la verdad se ven riquísimos y yo creo que también van a estar muy muy ricos a pesar de que es pollo pues rostizado pero los vamos a probar lo que no me gusta es que luego cuando ya los preparas todo se cae dejen voy por un tenedor bueno ya fui por mi tenedor pero siento que le falta salchita vamos a ver qué tan picosa está esta salsa está riquísimo la salsa está muy rica no pica pero tiene muy buen sabor bueno vamos a probar con salsita roja esta salsa como les había dicho esta la hizo mi mamá vamos a ver ella tiene un toque muy especial para hacer las salsas está bien rico la verdad está bien rica esa sí está picosa pero está deliciosísima pero miren yo quiero que escuchen cómo suena esto bueno yo los voy a dejar hasta aquí la verdad les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo bueno les mando muchos saludos a todos ustedes muchas gracias por estarme siguiendo aquí en su canal Chorella Vlogs y les mando muchos besos a todos ustedes y deseando que Dios les bendiga que Dios les guarde cada día y recuerden que la vida es un regalo de Dios y hay que saber vivirla así es que me despido de ustedes bye